Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Investigación especial. ¿El líquido de rodillas y qué tiene que ver con la nueva enfermedad? Tal vez lo sepas o tal vez no, pero en México hay miles de personas que creen que la nueva enfermedad es un invento de los médicos, es decir, que no existe. Pero entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que ellos creen fue que los médicos con los científicos e incluso los gobiernos inventaron todo para llevar a las personas a los hospitales y robarles el líquido de sus rodillas. Esto es porque, supuestamente, es una sustancia extremadamente valiosa, ya que aseguran cuesta más que el oro. Es por eso que, repito, médicos, científicos e incluso gobiernos crearon una conspiración para robar ese líquido. ¿De dónde viene ese rumor? Bueno, esto se dio gracias a un mensaje en las redes sociales que ha sido compartido de manera brutal y que viene acompañado con la siguiente frase. Los están para robarles el líquido de las rodillas. Como es más caro que el oro y el platino, te m*** y te lo roban. Pagan 10 mil dólares americanos por rodilla. Pero esto, ¿es verdad? ¿Realmente cuesta tanto el líquido de las rodillas? Bueno, empezamos diciendo que esta información ni siquiera es reciente, ya que se retomó de un video del año 2017, en donde una mujer de San Luis Potosí denunció este presunto robo. Y en esa época ya la historia se hizo bastante viral. Ya sacaron la aguja y que voy viendo mi líquido amarillo con bolitas blancas. Le dije, oye, ya me sacaste mi líquido. Dijo, no señor, es sangre molida. Óigame, si yo no estoy ciega. Es por eso que incluso médicos expertos de manera resumida dieron su opinión sobre el caso. Y comentaron que la extracción del líquido en las rodillas se da simplemente para realizar un estudio. Solo eso y nada más. Ahora bien, después del caso de esa señora, no existen otros casos por el estilo. Es por eso que el tema había sido olvidado. Pero con la llegada de la nueva enfermedad, volvió a salir. Ya que de alguna manera lo relacionaron. Aunque eso no tenga sentido. Vale la pena decir qué es el líquido de las rodillas. Empezamos diciendo que el líquido no solo se encuentra en nuestras rodillas, sino en todas nuestras articulaciones. Y su nombre real es líquido sinovial. El líquido sinovial o sinovia es un fluido viscoso y transparente que se encuentra en las articulaciones. Tiene la consistencia de la clara de huevo. Y sirve para reducir la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones. Lo que ayuda a lubricarlas y amortiguarlas durante el movimiento. Tras esto viene la pregunta. ¿Es verdad que cuesta 10 mil dólares? No, no cuesta esto. Incluso sobre esto medios han informado. Que se puede ir a la India en donde se dice que por 23 mil rupias. Algo así como 250 dólares. Te pueden volver a inyectar ese líquido por si te lastimaste la rodilla. Aunque eso sí. En la India se dan varios tratamientos médicos. Los cuales no son apoyados tanto por la ciencia. Pero si nos damos cuenta. Si hay una diferencia brutal. Entre los supuestos 10 mil dólares que cuesta el líquido de rodillas. Donde se dice que en la India cuesta 250 dólares. Tras toda esta información. Nos damos cuenta que la teoría conspirativa del robo de líquido de las rodillas. Es una vil mentira. Y aunque esto pueda parecer muy gracioso. No lo es. Incluso es algo peligroso y bastante perturbador. Y es que por ese tipo de mentiras y teorías conspirativas. Se estima que tristemente que 3 de cada 10 personas en México. No cree en la nueva enfermedad. 3 de cada 10 personas. No cree que la nueva enfermedad sea real. Luego entonces llega un cuestionamiento. ¿Por qué la gente cree en las teorías conspirativas? Para empezar hay que dejar algo muy en claro. Una teoría conspirativa. No es realmente una teoría científica. Si. Una teoría conspirativa. No es sinónimo de una teoría científica. Ya que las teorías conspirativas. Están creadas en base a rumores. Y no cuentan con datos de expertos. Los cuales fueron recolectados y analizados de manera científica. Sino las teorías conspirativas son simplemente. Lo que opinan un grupo de personas. Que sin fundamentos sólidos. Creen que existe un grupo comploteando. Y trabajando en secreto. Para un plan macabro. Como por ejemplo. Crear un nuevo orden mundial. Donde los poderosos se hagan más poderosos. Las teorías conspirativas. No son algo nuevo. Ya que se han hablado de ellas desde hace muchos años. Lo preocupante. Es que cada vez más gente cree en ellas. Incluso. Personas de alto nivel. Y esto puede costar vidas. Por ejemplo. Con lo que estamos viviendo actualmente. Que la gente piense que la nueva enfermedad. No es real. Y que simplemente todo es un complot. Para que te roben el líquido de las rodillas. Además. Aunque pareciera que esta teoría conspirativa. Simplemente es algo gracioso. No lo es. Cuando tiene consecuencias terribles. Ya que convierten a los médicos. En los enemigos. Lo que podría generar ataque hacia ellos. Cuando realmente son los médicos. Los que nos están salvando la vida. Pero. ¿A qué se debe. El aumento de que más gente crea. En teorías conspirativas. Bueno. Según expertos. A cuatro puntos en particular. Punto uno. Dan tranquilidad. Por ejemplo. Si esta nueva enfermedad. No es real. Y todo es un invento. Entonces. No debemos de preocuparnos. Dos. Creerse más inteligentes. Muchos de los que siguen las teorías conspirativas. Se sienten bien al pensar. Que ellos saben la verdad. A diferencia que los demás. Están engañados. Tres. Explicaciones sencillas. Las teorías de conspiración. Ayudan a la gente a entender cosas complicadas. Por ejemplo. Hablar acerca de un virus invisible. O una nueva enfermedad. Donde los reportes médicos son difíciles de entender. Pues complican mucho a las personas. En cambio. La teoría conspirativa de un robo de líquido de rodillas. Para volver más ricos a un grupo de personas. Es algo fácil de entender. Cuatro. La desconfianza por las autoridades. Se cree que la gente que tiene menos confianza en las autoridades. Es más probable que crea en las teorías conspirativas. Esto es importante en México. Donde realmente. La mayoría de personas no creen en las autoridades. Cinco. La tranquilidad. Todos estamos preocupados por lo que está pasando actualmente. Sí. Las personas tienen miedo. Y no pueden controlar lo que ocurre. Es así que crear una teoría conspirativa. Es una forma de liberarse. Y sentirse un poco seguros. Tras todo esto. Hay que dejar algo muy en claro. Lo que está pasando actualmente en el mundo. Es algo bastante grande. Millones de personas no pueden salir de sus casas. La economía está pasando por un momento muy crítico. Miles tristemente están falleciendo. Y el futuro se ve muy incierto. Es así que es una época oscura. Con gran confusión. Y por eso las busca donde sea. Aunque a veces se encuentren incorrectas. Y es que esto les ayuda a seguir adelante. Por eso en conclusión. Que quede claro. Lo del líquido de las rodillas es una vil mentira. Hay una nueva enfermedad en el mundo. Y debemos de cuidarnos los unos a los otros. Y seguir las recomendaciones de las autoridades. Ya que ellos tienen un grupo de expertos. Que están trabajando lo mejor posible. Y dando lo mejor de ellos. Ahora bien. Aunque nos gusten las teorías conspirativas. Como algo para pasar el tiempo. Debemos de ser muy claros. La mayoría de ellas. No solo son falsas. Sino son completamente irreales. Es por eso que no hay que tomarlas como una verdad. Además. Hay que volvernos más críticos. De la información que tenemos. Y si vemos una noticia. Que suene demasiado alarmista. Y escandalosa. Lo mejor. Es no creerla de inmediato. Investigar más sobre el tema. Y buscar fuentes reales. Porque actualmente hay muchas notas falsas. Es así que vale la pena ponerla en duda. Ya que porque tú la compartiste. La gente le dará más credibilidad. Es así que no lo hagas. Es por eso que en esta época de miedo. La desinformación. También es un peligro. Ahora. Tú ya conoces la verdad. Del líquido de rodillas. Y qué tiene que ver realmente. Con la nueva enfermedad. Opina y comparte. Eso te hace ser parte. De la familia Tu Cosmópolis. Como siempre me despido. Pero antes de hacerlo. Te invito a que conozcas mi canal de misterio. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto. Esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau. 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 Chau.